Unia Autónoma es tu mejor opción para estudiar lo que siempre has soñado de la mano de grandes profesionales. Más de 62.000 egresados de esta institución se destacan en todo el mundo, llevando con orgullo el sello Unia Autónoma. Tú puedes ser uno de ellos, ¿qué esperas? Aprovecha el 20% de descuento para estudiantes nuevos, transferiza externa y da ingreso. Somos la Casa de Estudios del Caribe Colombiano. Somos la Universidad Autónoma del Caribe. Matriculate y di, yo soy Unia Autónoma. Matriculate y di, yo soy Unia Autónoma.